¡Buenas! Ahora los voy a sacar. Bueno, vamos a abrirles que puedan salir un poco y se den un barbeo más allá. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Están preparando? ¡Sí! Nos estáis a CAMOS! ¡Qué quiero grabar cuando saldrá! ¡Me casi no les he grabado esto aquí! ¡Esto es lo que más! Bueno, parece que hoy no tiene muchas ganas de salir. ¿Qué hace ahora? ¡Qué guapo! ¡Está bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Está bien! ¡Se esconde! me voy a poner me voy a poner me voy a poner Me pide que no me da tiempo a cogerla a la kiwa. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Bueno, pues así es como vuelan y el ejercicio que hacen. Bueno, ahí está.